señores vamos a grabar hoy lo que está afectando a la república dominicana como vemos la famosa mosca amarilla la famosa mosca amarilla es un insecto que está acabando con la fruta de la república dominicana simplemente esta mosca amarilla miren ahí como se ven la fruta inservible esta fruta los mangos injertos es un mango que llamamos americano esto es un mango miren miren ahí como se ve la larva se ve esa larva amarilla ahí mirenla bien esa larva amarilla esa larva amarilla es la famosa mosca amarilla introduce su huevo en la fruta el cual inmediatamente está en el árbol que está un el mango sin caer de la mata inmediatamente esta mosca amarilla introduce su huevo alrededor de dos y tres días alrededor de dos o tres días esta fruta que te ven aquí verde tomará color como esta tomará color como esta, verifiquen vean bien como esa moca amarilla está ahí arriba del mango el cual va a pasar pronto a este proceso miren todos los mangos proceden a caerse sin terminar el proceso de madurarse esta moca amarilla acabó con la mayoría de los mangos de mi patio miren esto de aquí en vivo es República Dominicana en la zona de Verón Pueblo Bávaro Punta Cana zona turística el cual estamos dejando que esa moca amarilla introduzca y dañe con nuestra naturaleza nuestro producto alimenticio que es muy rico y si no le andamos temprano aunque ya es muy tarde porque mirenlo bien todos los mangos como están miren esto es producto de esta moca amarilla que está dando que está dando mirenla bien mirenla está dando y acabando con los frutos de la mata de nuestro país mirenla bien la famosa moca amarilla produce su huevo y en varios días la fruta caerá al suelo produciendo la larva que ya le hemos dicho mirenla 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 como ese gusano está saliendo de ahí de esa se le dice acá gusano y en realidad son larvas larvas que producen la moca amarilla esto lo informamos de aquí en vivo república dominicana para que vean como estos insectos acaban con lo pobre y ahí ahí le presento de cerca le vamos a enfocarle enfocar ese mango que está ahí está en el proceso podrido arriba de su mata y le cae en la moca amarilla luego viene la mariposa termina un proceso de finalización que pueden ver que hace esa moca amarilla gracias por todo pasen buen día que esto lo ama